Y llegas a ella, para ver que era una estrella, que brillaba y me enamoraba, hoy sigo apoyado en ella. En aquellos momentos, cuando desesperaba, me llegó lo imprevisto, era un cuento de hadas. Yo quería perderme, de este mundo tan malo, pero llegó esa hada, y se puso a mi lado. Y llegué hasta ella, para ver que era una estrella, que brillaba y me enamoraba, hoy sigo apoyado en ella. Y me fui resurgiendo, con más fuerza que nunca, y me fuiste ayudando, y el amor fue creciendo. Luego llegan pandemias, causan separaciones, y sin querer no se enfrían, todas las relaciones. Y llegué hasta ella, para ver que era una estrella, que brillaba y me enamoraba, hoy sigo apoyado en ella. En aquellos momentos, cuando desesperaba, me llegó lo imprevisto, era un cuento de hadas. Yo quería perderme, de este mundo tan malo, pero llegó esa hada, y se puso a mi lado. Y llegué hasta ella, para ver que era una estrella, que brillaba y me enamoraba, hoy sigo apoyado en ella. Y me fui resurgiendo, con más fuerza que nunca, y me fuiste ayudando, y el amor fue creciendo. Luego llegan pandemias, causan separaciones, y sin querer no se enfrían, todas las relaciones. En aquellos momentos, cuando desesperaba, me llegó lo imprevisto, era un cuento de hadas. Y llegué hasta ella, para ver que era una estrella, que brillaba y me enamoraba, hoy sigo apoyado en ella. Hoy sigo, apoyado en ella, hoy sigo apoyado en ella.